amigos ahorita vamos a ir a las cascadas de tecute nuevamente y en esta ocasión vienen unos chamacos de otro lugar otro youtuber vamos a conocerlo y a ver cómo se pone esto bueno ahí van los dos vamos a ver si en este perolito mío puedo bajar hasta la cascada es que la calle para bajar hasta allá está algo bastante difícil pero vamos a ver y 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 ahorita ya vamos nuevamente acá en el camino pero hoy nos acompañan este leonardo cardosa y aquí este este otro muchachón ahí como me dijo que se llamaba la página en facebook la página se llama el salvadores bello de centroamérica el salvadores bello de centroamérica ahí en facebook ahí para que lo sigan y vean la barbaridad de contenido que tienen ellos hay la candidata con su traje de caminata caminata nuevamente pero hoy trae otro nuevo tenia la chica usted usted de pistola ah gracias allí este a las donaciones de zapatos miren aquí andamos nuevos zapatos gracias íbannos regalando porque aquí no duran estamos con todo ahí anda Leonardo Perdoza y el otro muchacho allá que ya nos dijeron el nombre ya los voy a poner ahí hoy si amigos esto está de locura hoy si me he quedado impresionado este ya sería el tercer video grabado acá pero vean hoy miren es una cosa espectacular vamos a caminar un poquito por acá para que vean otra perspectiva miren vean la luz vean la luz no está a gusto como dios la pierna dice que se quiere subir ahí estas cosas solo pasan en las caminatas de este UTP que quiere sentar yo creo lo que yo más creo que va a caer doblada ahí y ahí tenemos a luz sentada en el bejuco como la Heidi mira ahí le va a poner la canción de Abuelito Dime Tú Abuelito Dime Tú que sonidos son los que oigo yo Abuelito Dime Tú porque yo en la nube voy Dime porque huele el aire así Dime porque yo soy la tele y amigos hoy si vamos ya a enseñarles vamos a ir a la pose que me falta el aire me falta el aire allá están los bichos amigos en el palo de de sin cuya y yo sé si 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 van a decir ustedes pero vos ya grabaste ahí un montón de veces yo sé amigos pero es algo diferente y en esta ocasión pues tenemos aquí a los muchachos miren a los muchachos que ven allá el que está allí es productor fotógrafo profesional hace de todo tiene un contenido vean que deslave de la tormenta esto no estaba así ¿eh? pero imagínese y lo hubiera agarrado aquel día que era tripado jajaja vamos a ver cuál es la reacción de él cuando vea la cascada valió la pena jajaja y pueden ver el asombro de él desde la cascada ¿no? amigos voy a meterme con la cámara sin el case con mucho cuidado para que puedan ver mejor acá vean que si es real ya estamos acá vean esto listo ahí está yo soy Luz es una belleza Alex y Alex en esta oportunidad nos encontramos en el salto de la tigra en Tegucerpeque y queremos hacer un nacional y fabuloso saludo hasta sacramento eso hay que incluir una persona que que ve este canal nos pidió que le hiciéramos este saludo y él es Nicolás Beltrán así que aquí va el saludo es parte de la visita hey ahí está el saludo ahí para el caballero hey Nicolás aún estamos esperando la tienda de acampar viejo ahí va la tienda ya vamos a tener tienda con ese saludo jajaja esta belleza de cascada vamos a subir a la parte de arriba a la parte de arriba vamos a ir a la parte de abajo ¡muy! la parte de abajo que va a ir a la parte de abajo ya lo veo Cuidado con la cabeza El amigo leonardo Caminata de Tejutepeque Caminata de Tejutepeque Caminata de Tejutepeque Oh ya Vaya, aquí va Leo Aquí va Leo ¿Qué es eso Leo? Wow aquí vamos dejando este vídeo ahí va la luz ya habían bañado y pues ya lo saben hasta la próxima chau